Emi Segura, DJ Walter Godoy, Santa Fecinos, Volumen 5, Megamix. Y comenzamos a hacer, de un par de textos un mar de placer, nunca pensé que podría atraparme, nunca lo imaginé, que con un par de mensajes me iba a enamorar, de un imposible, de un amor distinto, a los demás. Amor de texto, una aventura, que cruel manera de jugar, una locura, donde me animo a proponer, cosas que con palabras no me atrevo, y en este mundo tan loco y tan nuevo, a ti te encuentro. Amor de texto, no tiene cura, y aunque me tengas que mentir, mentime que me gusta. Amor de texto, que rara forma de encontrar, con que poquito me enamoraste, me vuelvo loco esperando que lleguen, tus mensajes. Amor de texto, amor de texto, quédate con ella, es muy buen amante, sabe mucho más que yo, en la calle lo aprendió, sabe cómo hacerlo, me gusta porque es la mejor. Amor de texto, pues quédate con ella, esa mujer salida de la calle, con buena ropa y mucho maquillaje, la ves bonita mucho más que a mí. Amor de texto, que ganaste no verte nunca más, y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, de me comprender. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. Amor de texto, que ganaste no verte nunca más, que ganaste no verte nunca más, que ganaste no verte nunca más. Que ganaste no verte nunca más, haberme dado cuenta, que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Que ganaste no verte nunca más, que ganaste no verte nunca más. A él le doy un río y me contesto. Y llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores he tirado al mar Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar Que las cosas malas ya no se hable más Que Dios lo hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero señalar que tu error no es más grande de lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguardarme las ganas de que estés conmigo Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto y tan grande es mi amor Que te abrazaré, te preguntaré, si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto y tan grande es mi amor Que te abrazaré, te preguntaré, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Que te abrazaré, te quiero decir, si me has extrañado como lo hago yo Si llevas otro hasta tu cama Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañé Pena me de ver, tus ojos son llenos de miedo Porque te vuelvo a suceder La verdad es que esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi alma te entregaré Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina, ángel del amor Por una y otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo Un ser tan divino que se ha podido soborachar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca podría perdonar Pero verás, esa no sufrirás Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer Hay amor Soy un río desbordado, soy un mar que está agitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy un sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Soy insomnio en cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijera que algún tonto me robó Tu corazón Y me quedé aquí Destilando amor Por mi piel Brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Se lo diré Como un ciego Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Se lo daré Acompáñame al silencio Y charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contactos Tú en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y ser infiel solo Con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Hazme olvidar la corazón No ves como estoy sufriendo A que se alivie mi dolor Si sabes me estoy muriendo Ayer la vi con otro amor Y no me atrevo a decírselo Tengo temor a perderla Hazme olvidar la corazón Anoche le he pedido a Dios Que la borre de mi mente Con mi corazón desecho Hay vida lo que me has hecho Y hazme olvidar la corazón Y hazme olvidarla Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no te enteres Que estoy sufriendo por ella Y hazme olvidarla Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no te enteres Que estoy sufriendo por ella Ya es la quinta noche Que te espero Y aunque he intentado Dormir no puedo Y es la quinta luna Que he mirado Como se ha ido Tú no has llegado Y es el quinto sol Que me ha explicado Que tú no vienes Que ya no vienes Es el quinto amanecer Que me ha enseñado Que otro amor tienes Que otro amor tienes Si te he llorado Mirando al cielo Me he reprochado Tanto te quiero Si te he implorado Mi quinto ruego Que no me dejes Morir de celos Vos es mi razón Para vivir El motivo de Mi respirar La droga que cura Si estoy mal Esta enfermedad La de querer La de querer Vos es el porqué De mi ansiedad El querer ahogarme En el alcohol Justificativo De esta bronca Que solo se siente Al perder Eso es quererte Una locura Cosas un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte Una aventura Quiero que sepas Ya me como a ninguna Me cansé Me cansé de esperarte Mil noches Y sintiendo Que ya volverías Me cansé De contarle a la gente Que el amor Que yo por ti sentía Conté de por boca De tus amigas Y encontraste El amor De tu vida Que por mí Tú ya nada sentías Y a ese hombre Yo lo conocía ¿Y por qué me arruinaste La vida Siendo que tanto Yo te quería Pues no encuentro Razón no conocido ¿Y por qué te marchaste Con mi amigo? Dímelo ¿Y por qué me arruinaste La vida Siendo que tanto Yo te quería Paz no encuentro Razón no conocido ¿Y por qué te marchaste Con mi amigo? Dímelo Hoy en una vez igual Sin su amor No sé qué haré Su recuerdo va conmigo Donde quiera que yo esté No me puedo acostumbrar A saber que la perdí Al vacío de mi almohada No podré seguir así Porque sabes dónde está Ven con ella Y cuéntale Yo estoy más que arrepentido Que jamás te olvidaré Tú convéncela por mí Dile que no puedo más Que sigo preso de su piel Sé que aquí te escuchará Dile que en mi corazón Dile que ocupa su lugar Si no está No sé vivir Este color me va A matar Románticamente Dueños del swing Prometiste dejar de lado Los sentimientos Prometiste vivir sin ella Por el momento Pero no puedes estar Ni una noche Sin pensar en ella No puedes seguir Ni un momento Si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal Corazón Corazón Me estás haciendo mal Corazón Corazón Y ahora la extrañas tanto Corazón Dices que la quieres Pero como no te entiendo Corazón Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos No podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y vete esa Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedo Eso no puede Reprochar Sabe que tengo Que volver Por mis hijos Y mi mujer Tienes que entender Quiero que te olvides De mí Que te alejes De mí Para siempre Quiero que te olvides De mí Ya no luches A la corriente Quiero que te olvides De mí Tu amor Yo lo merezco Aunque te amo Con locura Todos nacimos A destiempo Sé que no puedo Olvidarte Por eso Pido que me olvides Tú Yo nunca dejaré De amarte Por eso Quiero que lo acabes Tú Esto a ti Puede dañarte Y puede arruinar Mi hogar Por eso Olvídame Tú Porque yo Nunca te podré Olvidar Por eso Olvídame Tú Porque yo Nunca te podré Olvidar Adiós 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 Ya no me mires A los ojos Por favor Adiós 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 Adiós, adiós, amor, adiós, deja de llorar, no me causes pa' dolor Hoy ya no estás a mi lado, te quiero olvidar Nunca pasé que de mí te querías burlar Yo como un dondo había caído en tu trampa No puedo creer que de ti me llegué a enamorar No sé cómo hacer para arrancarte de mi vida Has jugado conmigo, te metiste en mi vida Y destrozaste mi corazón causándole muchas heridas Te perdoné y lo volviste a hacer Hoy ya no creo en tu falso amor Yo solo quiero olvidarte, arrancarte de mi corazón De mi corazón Solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo Pienso ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero Eres tú, mi amor Tú, mi amor Mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor Este amor que te tengo Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin venas ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cabildo abismo Amor Amor Sutil, nariz, gotico, suave y fragante Amor Puede ser polvo en mi amable Amores como el nuestro que dan ya muy pocos Cielos que han estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tontos Y a ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos de Dios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Genia adolescente con problemas No resiste más seguir así Tiene abandonada la carpeta Ya no le interesa ser feliz Ayer la traicionaron pobre nena Me da mucha pena verla así Le cambiaron letra a su poema Él solo se quiso divertir Y ahora por las noches sale sola No hay nadie que la pueda comprender Si escucha mi consejo no le importa Si aquel que quiso tanto ya se fue Pequeña adolescente siempre llora Ya es hora que tú dejes de sufrir Por alguien que jugó con tu cariño Ya verás que volverás a sonreír Tú eres la reina del precipicio La que besa por oficio Flor de mal de amores Tú eres la bruja del maleficio La que miente por vicio Reina de corazones Tú eres la que llama al mal parida La que aprieta las heridas Para echarse a reír Con el mal de tus caderas Siempre fuiste la primera Vena que hace en el arte de mentir No tienes corazón No tienes sentimiento No tienes religión No tienes miramiento No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llama la mal parida Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llama la mal parida Ay amor, ¿por qué me gustas tanto? Me provocas y de cuando en cuando Nos juntamos para enamorarnos Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas Para amarnos juntos y a solas Separar el cuerpo de un te quiero Esta noche es un amor sincero Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos y Dios Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos y Dios Esta noche Esta noche es imposible no pensar En cada cosa, en cada gesto En cada situación que me tocó vivir con vos Sos insuperable Sos insuperable Sos sin duda Un gran maestro Te lo juro que no hay otro como vos Agradezco ese mensaje que encontré en tu celular Agradezco la vergüenza que un día Me hiciste pasar Agradezco ese detalle Si te abrí a mi cara moral Agradezco el tiempo que me hizo tanto mal Que me hizo tanto mal Y ese eres tú, tú, el peor de todos Un hombre de mentira Un hombre de mentira Ya no estás en mi vida Y ese eres tú, tú, el peor de todos Sin dos dedos de frente Falso amante que tiente Eso eres tú Perdóname si yo Te corto las alas Te retengo en mi vida Atada a mi alma Y tu mundo es mi piel Que te quema o te calma Perdóname si yo Te quiero así Entregada a mi ser Y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti Debo confesarte Que no tengo otra forma de amar Otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo De perderte Estar a tu lado Y no merecerte Que tengo tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Y no tizad Y que no es mentira Que estoy enamorado Que pintaste los labios Por primera vez Por primera vez Y en tu carpeta Hoy te crees Hoy te crees mujer Por primera vez Porque tú fuiste Te llenaré de amor Te llenaré de amor Como nunca lo hice Te llenaré de amor Amor sin cicatrices Te llenaré de besos Porque yo soy el dueño De tu corazón Así como te dije Quédate Ahora yo te pido Lárgate Así como te dije Te amaré Ahora estoy seguro Que te olvidaré Llegaste con mi amor Y llorarás Casi cada mentira Me la pagarás Pero donde ha quedado Tu sinceridad Porque ayer me contaron Tienes otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Que te vas, te vas No me pidas perdón Que estoy del mal de más Aléjate que en odio Puedes ser y matar Lárgate Haz tu vida lo que quieras De mi amor Estoy botando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Yo ya no sé Qué está pasando Algo muy raro estoy notando Conmigo Conmigo Hay tanta gente saludando Te veo vestida de blanco Y yo tan frío Y es el momento En que alguien dice Acérquense Vaya momento que elegí Para decir No señor No me caso con ella Fue un error No es que yo no la quiera Comprenda Me estoy confundido Por favor No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Aunque ella se muera de amor Yo le digo que no Ya me voy Ya me voy Llevándote aquí en mi corazón Sin decirte ya nada más Yo partiré Dejaré mi vida Mis sueños Y un ayer Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Donde nunca sepas tú de mí Donde nunca sepas más de mí Y para Gustavo Y para Gustavo Con mucho cariño A mí ya me voy Me voy De aquí A mí ya me voy Me voy De aquí Donde nunca sepas tú de mí Donde nunca sepas más de mí Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La tacha Llegó el fin de semana Y nos vamos de joda Los negros cumbieros A bailar cumbia negrera Es la que nos pega Y es un sentimiento Vengan chicas y muchachos Traigan vino tinto Cerveza y ferné con cola Cante, baile Me hagan palmas Mi cumbia negrera La que está de moda Ahora Porque somos palanderos Juntos vamos a cantar Y al que le gusta la cumbia Que no deje de bailar Porque somos palanderos Juntos vamos a cantar Y al que le guste la cumbia Que no deje de saltar Se mueve Se mueve Los negros con este ritmo También se mueven Se mueven Se mueven Los negros con alegría También se mueven Nadie que haya venido Debe quedarse sin bailar Nadie que esté bailando Debe quedarse sin cantar Nadie que baile y cante Con este ritmo Van a gozar Que este sonido Contagia al mundo Y lo vuelve loco Debe quedarse sin bailar Que el grupo alegría Muevan sus cuerpos unidos Pasito a pasos Vayan sentiendo Todo el lugar Se mueve Se mueven Los negros con este ritmo También se mueven Se mueven Se mueven Los negros con este ritmo También se mueven Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Y confieso que me has Hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amargué Confieso que este loco Este cariño Que se habla solo así Solo una vez Eso es como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Y tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Por el humo y el alcohol Oye mami Creo que nunca me desprenderé De este cariño De este cariño Que me has dado tú Si con mirarme me haces tan feliz Si tu sonrisa Si tu sonrisa es para mí Ternura yo te daré Ternura yo te daré la luna Y si me das un beso Me derrito en tu cuerpo Ternura yo te daré la luna Para las rubias y las monochas Para las feas y las pechochas Escucha bien No puede ser Este nuevo ritmo Te va a enloquecer Escucha bien No puede ser Este nuevo ritmo Te va a enloquecer Y escucha como dice Ahí viene Mi chica gozando Mi chica vibrando Y sigue bailando No sabe Que cuando me mitira A ella se vacina Y me está engañando Mueve que te mueve tu cinturita Mueve que te mueve bien sabrosita Mueve que te mueve tu pollerita Mueve que te mueve pero con sabor Mueve que te mueve tu cinturita 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 Voy a brindar y con la corrió cantaré una cumbia Y con amor voy a dedicar Y con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza La suelta cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos de corazón yo los cego con esta canción Porque son parte de lo que siento y de lo que soy A mis amigos del barrio le canto de corazón Pa' las mujeres bonitas le canto con mucho amor Pa' los que van de parranda yo toco con gran pasión Y con cariño a mi mamá ¡Ay, mi mamá! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Decídete hoy Quiero que me des tu amor Dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento Solo tú llenas la ternura Mis tormentos Decídete pronto Que mi corazón Deja de la luz y no le dan pasión Ahora es el momento Entrégate y déjame mostrar Que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas Te amo de verdad Quédate aquí Que ya no puedo más Con esta soledad Yo de ti Me enamoré cuando te conocí Por tu ternura Tu sensualidad Y tu sencillez Me deslumbraste No vi más allá Y te llegué a querer Como jamás He querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Yo solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte Sin conocerte bien Y lloro Y lloro Aunque no me ames Por ti Y lloro Aunque me engañes Por ti Y lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Y lloro Aunque no me ames Por ti Y lloro Aunque me engañes Por ti Y lloro Te amo tanto y tú Ya no me quieres más Jamás He pensado en dejarte No lo debes tú dudar Querida Jamás He pensado en marcharme En volar A otro norte Jamás Jamás Porque tú eres mi gran sueño Hecho realidad Tienes todo y cuanto Siempre ambicioné Para mi vida Para vivir Y mis días Que te han dicho Que tengo otro amor Que te hace sombra Que cuando llego tarde Estoy con otra ¿Quién fue el atrevido Que inventó Esa falsa historia? ¿Y que te han dicho Que siento que estás fría Y con dudas Bien sabes Que por ti Llego a la luna Que solamente a ti Quiero desnuda Junto a mi cuerpo Que te han dicho Que tengo otro amor Que te hace sombra Ella roba tu mirada Luce siempre de color Se ve buena Bien invitada En la fiesta Es la mejor Chicas malas Oh Chicas malas Ella rompe corazones Esa baby Es lo mejor Quisiera robarle un beso Ser el dueño De su amor Chicas malas Oh Chicas malas Esa chica también Esa chica también Menea 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 Su cuerpo Ay menea Su cuerpo Menea 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 Ay menea Su cuerpo Ay menea Su cuerpo Chicas malas Chicas malas, chicas malas, chicas malas Oye, ten cuidado con esa chica, si ya me dijiste que es bonita Oye, ten cuidado con esa mala, que a ti te quiere engañar Ella se pasea por las noches, va de bar en bar de coche en coche Ella tiene tonita en las bañas, y a ti te quiere engañar Con su carita bonita, y su cuerpito de diosa Engañan todos los hombres, y a ti te quiere engañar también Con su carita bonita, y su cuerpito de diosa Engañan todos los hombres, y a ti te quiere engañar también Esa chica es muy mala, baila por las noches, va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Esa chica es muy mala, baila por las noches, va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Amanece hoy el sol, nos encontramos tirados en la cama Y el aroma de tu piel, se quedó en mi almohada Dos amantes y un hotel, beso a beso y piel con piel Dos amantes delirantes, de placer Y ahora estamos tú y yo en esta habitación Muy locos de placer, disfrutándome un sutil recreo como adolescentes Dos amantes y un hotel, beso a beso y piel con piel Dos amantes delirantes, de placer Ya verás como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Será la revancha de mi amor Y cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Esa negra linda Que me tiene loco Tiene swing, tiene sabor Y los labios rojos Tiene swing, tiene sabor Y los labios rojos Parece figura De telenovela Ella es miel, pura pasión Ella es cosa buena Ella es miel, pura pasión Ella es cosa buena Era que me tienes loco Y no me das tu calor Con el carmín de tus labios Píntame y dame el sabor Era que me tienes loco Y no me das tu calor Con el carmín de tus labios Píntame, píntame Y dame el sabor Sabor, 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 sabor Y sube, sube La cumbia que te mueve Cumbia libro Ay, mami Me estás volviendo loco Me gusta el sueño en tus cadenas En tu caminar Ay, mami Qué linda esa rosura Me gusta como te meneas Que bien que bailas Y no me importa que diga la gente Esta noche baja para enamorarte Y no me importa que diga la gente Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón ¿Por qué me hace el corazón? Cuando te veo pasar Hay una tumba que eres loco Quiero llevarte conmigo Quiero llevarte conmigo Quiero llevarte Conmigo Y goza, goza y goza Yo sé Oye, traigo mi sabor pa' que lo goce Tengo un ritmo bueno pa' bailarlo Me vea tu cadera para abajo Oye, yo quiero abrazarlo a tu cadera Quiero abrazarlo bien pegado Y quiero bailarle de un lado Pa' que lo goce Y me da con sabor pa' que lo goce Pa' que lo goce Tengo bien pegado pa' que lo goce Abajo, menea, menea, menea Pa' arriba, menea, menea tu cadera Oye, basta ya Se cansó de esperar otra noche a ver si le amas Que le digas que vienes cansado, que no tienes ganas Luego ver que te quedas dormido y roncando en la cama Que la cima se tiene junto desde que tratas de amanecer No sé lo que te espera si se quiera no ya sabe la verdad Y eres poco hombre Esa fiera salvaje que dices en donde se esconde Si en las noches cuando arde el deseo nunca le respondes Si te quedas dormido en la cama y no le correspondes Y eres poco hombre ¿Quién te ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche? Tanto ardes de ser un don Juan y eres un tonto fantoche Y me dijo díselo en la cara y que no te reproche Ella dice que dura segundos en toda una noche Quiero que comprendas que te adoro Porque no tengo otro modo Y es amarte sin parar Déjame quererte a mi manera De buscar en la noche entera Muchas cosas para dar Quiero una aventura que nos lleve a otro lugar Descubrir secretos para que me pidas más Es tu piel tan negra la que me pone tan mal Es tu piel tan negra la que quemas de acabar ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Yo quiero que me des un besito en la boquita En la boquita mamita Y quiero que me des besitos en todo el cuerpo Con tu boquita mamita Yo quiero que me des un besito en la boquita En la boquita mamita Yo quiero que me des un besito en la boquita Yo quiero que me des un besito en todo el cuerpo Con tu boquita mamita Yo quiero que me des un besito en la boquita En la boquita mamita Y quiero que me des besitos en todo el cuerpo Con tu boquita mamita Yo quiero que me des un besito en la boquita En la boquita mamita Y quiero que me des besitos en todo el cuerpo Con tu boquita mamita No sé que tiene esa mami que a todos nos intimida Será su tremendo cuerpo o su carita divina Quiero llevarla conmigo y darle lo que imagina Yo sé que a ella le gusta, yo sé que la pone activa Yo le doy mi voz a esa chula Yo le doy mi voz para que activen Yo le doy mi voz lo que tiene Yo le doy mi voz a esa mano Yo le doy mi voz para que activen Yo le doy mi voz lo que tiene Yo le doy mi voz Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que fumo y veo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que fumo y veo No la voy a dejar Con ella me voy a gritar No la voy a soltar Esa mamita Esa mamita me lo da Porque yo creo que le gusta una cama Que la muerde y le da su cargada Que la manda por su casa marcada La tipa está desagada La noche la llevé a la cabaña De una mesa con la ropa Y me digo que ella todo lo paga Yo estoy chulo de verdad Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que fumo y veo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que fumo y veo Lo que fumo y veo Esto es para ti Amor Estoy pensando sobre ella En su carita que es muy triste Su mirada que es muy buena Cuando me dejó marchar Estoy pensando en la alegría Que yo le quite a sus días Y también en la tristeza Que a sus noches le causé Es que una tarde Me he marchado de su lado Para siempre Sin pensar que yo algún día Me podía arrepentir Porque no tengo sus besos Hoy me faltan sus caricias Me falta la tendura De su risa y su mirar Hoy la suerte me sonríe El dinero me acompaña Tengo todo lo que el mundo Una persona puede dar Pero no tengo sus besos Hoy me faltan sus caricias Y me falta la ternura De su risa y su mirar Y era Dios que en esta vida Me conceda la esperanza De volver a estar con ella Y no puedo poder estar Pero sé que es imposible Porque ya subiste mucho Pero debe ser tu orgullo El que no quiere aceptar Una llamada Alguna frase Que insinúas Sin comprometer Pero a la vez Me invitas Algo más que un café Eres hermosa Y me duele Tener que negarme Pero es mi amigo Y no puedo jamás Engañarle Entre la espada y la pared Me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en tu silencio Entre la espada y la pared Me encuentro Como un ladrón me siento Que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared